Trasciende que los cinco jóvenes reportados como desaparecidos en Lagos de Moreno habrían sido asesinados según un video que ha circulado a través de redes sociales. Al momento, ninguna autoridad ha confirmado la veracidad del mismo, en tanto que familiares de los jóvenes se presentaron en las instalaciones de la Fiscalía Regional en donde exigieron una explicación e información. Los cinco jóvenes que fueron reportados como desaparecidos son Roberto Olmeda Cuellar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Javier Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández. El coordinador estratégico de seguridad del Estado explicó cómo fue su desaparición. Los muchachos parece que se encontraban en la feria del municipio de Lagos de Moreno quedan de verse con un amigo en otro punto. El amigo, cuando ya no tiene contacto con ellos, es cuando la avisa a la familia. En ese momento la familia genera un reporte en 911 también a la Policía Municipal, quienes activan a su grupo de búsqueda de manera inmediata. Posteriormente la familia llega a la Fiscalía Regional en la sede de Altos Norte, se recaba la denuncia, se inicia un operativo de búsqueda con los tres niveles de gobierno, la Fiscalía, el Municipio, Policía del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano desde el día sábado. Hasta el momento los cinco jóvenes continúan en calidad de desaparecidos. Informó Paranoti 13, Elizabeth Ibal.